hola qué tal espero que te encuentres muy bien bienvenido nuevamente a este vídeo en el cual vamos a saber cuánto es lo que nos presta infonavit para nuestro crédito de mejora lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro portal mi cuenta infonavit ya conoces el inicio vamos a poner nuestro número de seguridad social recuerda que deben de ser 11 dígitos posteriormente nos va a pedir nuestra contraseña aquí la vamos a ingresar recuerda que cuando diste de alta tu cuenta generaste una contraseña esta contraseña la debes de poner aquí vale posteriormente vamos a poner él el texto que nos pide en esta imagen recacha por ejemplo que me dice mínima totem ya la ponemos y le doy en iniciar sesión como la puse mal pues me arroja que hay un error lo que tengo que hacer es actualizar el botoncito ya me va a arrojar otra letra otras palabras vale y entonces nuevamente que hay que escribirla de forma correcta para que podamos entrar sin problemas ya está y ahora si le doy en iniciar sesión y ya vamos a entrar a nuestro portal recuerda que nos van a dar la bienvenida y en la parte de arriba tenemos un menú hay que seleccionar tramitar mi crédito y precalificación y puntos una vez que hayamos realizado esto le vamos a dar en que queremos un crédito para comprar vivienda construir o ampliar aquí le vamos a dar que continuar y posteriormente ya nos arroja más opciones no vamos a ponerle ampliar y reparar ya quien ampliar y reparar nos arroja nuestras condiciones financieras me indican que nos dan un préstamo a 12 meses si yo lo quiero modificar aquí le doy clic y ya me va a arrojar las opciones yo lo voy a poner a 30 meses y listo ya con esto tenemos nuestra precalificación aquí me prestan 8 mil 779 con una tasa de interés del 13.10 por ciento y a un plazo de a 30 meses bien aquí nos pide una garantía del crédito que es de 10 mil 328.99 pesos que se puede decir que es lo que nos respalda para que el sistema nos pueda prestar este monto ya sabes en la parte inicial puedes ver el monto de la retención que nos van a estar realizando por este crédito que nos están dando a un plazo de 30 meses y así es como vas a poder realizar o visualizar la precalificación y el monto que te prestan para tu crédito de mejor habit y que puedas remodelar tu vivienda si tienes alguna duda o no puedes acceder al portal y demás no olvides enviar los mensajes que podemos ayudar con gusto y y y y y y